3.000 millones de pesos invertirá la administración caleña en la mitigación de los efectos de la ola invernal, según lo de a conocer el alcalde Jorge Iván Ospina. Los recursos serán manejados por intermedio de cuatro secretarías que deberán adelantar las acciones tendientes a atender la emergencia que se vive en la capital vallecaucana, amparados en la declaración de la emergencia manifiesta decretada por el gobierno caleño. Con estos recursos se adelantarán tareas de recolección de escombros, liberación de vías y construcción de muros de contención en las zonas de ladera. Hasta noviembre de este año fue aplazado el proceso de capitalización del componente de telecomunicaciones de Emcali, cuyo cierre financiero está previsto para el fin de este año, así lo reveló la gerente interventora Ingrid Ospina. Según la funcionaria, en todo este proceso se atraviesa la ley de garantías electorales, lo que hace que los periodos se corran exactamente después de las selecciones. En pie siguen las ofertas de UNE, Telmex y Telefónica, pero la invitación para que otras empresas entren a la puja sigue en pie según la gerente interventora.